Muy buenas a todos, seguimos aquí con un poquito de dobles y vamos a ver un poquito lo que hay en game Vamos a hablar de un bug que... bueno, en fin Vamos a hablar de muchas cosillas hoy, vamos a empezar un poquito por lo que han cambiado y luego ya veremos como fluye esto, ¿no? En primer lugar, bueno, ya sabéis que estamos en el parche 1.6.1 Dentro de poquito, en mayo, bueno, en poquito, en un mes más o menos, vendrá el 1.6.2 Con nuevo Vegemood, nuevas cosas, pero bueno, eso ya lo iremos viendo más adelante que seguro que se vendrán más vídeos sobre eso Vamos a centrarnos un poquito en lo que han cambiado en game Que es, básicamente, se han centrado en corregir muchos errores que tenían, en reparar cosas visuales y la bóveda, ¿vale? En darle ese retoquito para ir cambiando cosillas Bueno, pues estamos aquí donde el señor Gregario Flick, nuestro colega, que ya sabéis que nos expone aquí todo tanto lo que tenéis en la tienda para comprar Como mola el brillito ese de... el boom, boom de la pica, increíble, más que Dragon Kong viene en medio, pues si vais a la tienda Y bueno, dicho esto, nos vamos a la previsión de recompensas Bóveda, ¿vale? O sea, bóveda, lo ponen aquí Bóveda, bóveda para todo el mundo Que previsión de recompensas es como muy largo Para mí, a partir de ahora, bóveda, ¿vale? Y ya está, vamos a la bóveda Entonces, ya sabéis que nos han cambiado los precios, ¿vale? Ya nos dijeron que pasaban de 2.200 a 2.000 Las armas de 1.400, me parece que eran 1.600, pasaban a 1.200 Me parece que lo bajaron a 1.400, no recuerdo exactamente No se han metido en estilos, nos han agregado un tinte, ¿vale? O sea, que está bastante bien En cantidad limitada de comprar cosas, pues ya no se puede comprar nada por cristales Ya todo va con monedita, ya lo sabéis Y luego a su vez, lo que más interesa ahora mismo es el tema de la bóveda Que ya me hubiese estado haciendo algunas preguntillas Así que vamos a resolverlas, diréis Oye, en primer lugar, ¿se pueden conseguir cosas de pases antiguos? Sí, en la parte de la bóveda, ¿vale? Esta parte de aquí de la bóveda es donde vas a poder conseguir pases antiguos Ahora mismo hay 1, 2, 3, 4, ¿son 4? Bien, este es el del halcón, que sería 1 con las armas, ¿vale? Lo tenéis todo Luego este sería el segundo, que sería hasta aquí A partir de aquí vendría el tercer pase, que sería hasta aquí ¿Vale? 3 pases, 3 pases anteriores tenemos actualmente Que esto, bueno, pues en 76 días lo cambiarán y nos meterán más contenido, ¿vale? Cosas buenas y cosas malas que tienen todos estos cambios, ¿vale? Cosas buenas que te permiten conseguir tanto skins Es decir, tanto armaduras normales como armaduras que venían en el pase de élite ¿Vale? Y esto nos vamos aquí, lo explico porque ya me lo habéis preguntado ¿Por qué vienen de diferentes colores? Bueno, pues básicamente las moradas son las que nos daban con las sendas gratuitas Y las color naranjitas, estas así como más florecente, ¿no? Más vistosas, son las que nos daban con el pase de élite Cuestión, ¿qué parte ha mejorado? Que ya no necesitas pagar el pase de élite para conseguirlas A ver, esto lo supongo porque yo tengo comprado el pase de élite Pero me imagino que la bóveda es para todo el mundo Igual, si yo no te hubiese comprado, igualmente podría comprarlos Lo entiendo así y todo, o sea que no me coja el pase de élite Y luego te digan, no, esta si no tienes el pase de élite no puedes cogerlo Es una tienda, es la bóveda, con lo cual yo entiendo que sí Pero pues acaso me lo ponéis en los comentarios Sí, sí, a todo el mundo nos deja Vale, pues ya está, todos contentos Ya sabéis, senda normal y senda élite, ¿vale? Cosa buena, como decía, que ahora todo el mundo puede optar ¿Sabes? Si alguien no tenía platino suficiente para coger esas sendas de élites Ahora aquí puede farmearlo y conseguir las armaduras Que, pues que le hubiese gustado conseguir en ese momento y no pudo, ¿vale? Y bueno, los precios no es que sean desorbitados Es decir, vale lo mismo que venía la senda normal como la senda élite Con lo cual, bastante bien, en esa peto, bien dobles, bien Vamos, vamos mejorando y corrigiendo cosas Ya sabéis que todas las armaduras, como he dicho antes Y las armadas han bajado un poquito Cosa mala, que antes farmear para conseguir las armaduras Era mucho más fácil porque era mucha menos cantidad Cosa buena, que al cambiar las semanales por las diarias Bueno, pues tenemos que cada semana nos van a dar 4.000 monedas Es decir, que cada semana vamos a poder conseguir mínimo dos piezas Bien de armadura o bien alguna más De incluso de dos o tres, dependiendo Porque son 4.000 Son 4.000 Dos, cuatro, seis, ocho, diez Incluso cinco armas, ¿vale? Pues más o menos al mes unas cinco armas Entre comillas Y cuatro de armadura, ¿vale? Según vais eligiendo O sea, que en un par de meses 30, 30, 60 Si en un par de meses podéis llegar a tener prácticamente La mitad de las cosas Toda la armadura más casi todas las skins de armas Y un poquito que farmeéis vosotros Porque hay tiempo de sobra para acabar con el pase Y farmear monedas Pues bueno, básicamente yo creo que es asequible El hecho de conseguir Todo lo que nos dan en la tienda Bueno, todo Quitando la parte de bóveda, ¿vale? La bóveda, toda esta parte de aquí La ponemos aparte Sino lo que es el set de armadura Y el set de arma En cuestión Jugando las semanales Haciendo de vez en cuando alguna diaria Y jugando un poquito Completando el pase y demás Creo que se puede conseguir todo Ahora bien, si ya quieres el tema de conseguir Cosas anteriores de otros pases y demás Ya tienes que farmear un poquito más Ahí para conseguir moneditas Es lo que tienes, ¿vale? Más facilidades para conseguir cosas armaduras y demás Pero más tiempo en farmear y demás Han cambiado también las misiones diarias Como ya sabéis Pues bueno, se han reseteado Así que Me habéis dicho que aquí en este aspecto Cada uno tenéis misiones diferentes Me imagino que eso dependerá un poquito Del nivel que tengáis de personaje No, de slayer y demás Creo que era aquí Vale, ya lo encontraba Que es que no había una Estaba buscando una tecla de acceso rápido Pero no lo encontraba Bueno, el caso es que yo lo tengo a nivel 50 Que creo que es lo máximo Si no me equivoco Sí, porque ya no sube más y demás Pues sin más recompensa, tal, tal Nada, vale Quiero recordar que el nivel 50 es lo máximo Tampoco le prestamos ya atención a esto nunca Pero bueno Tampoco es que tenga todas las armas ahí a tope Ni todos los behemoths De todos los desafíos hechos, ¿sabéis? Como veis aquí, por ejemplo, en Lagarus Me faltan un montón de cosas Y de Boreus Y de todos un poco, ¿vale? Así que bueno Dicho todo esto Dependerá un poquito de vuestra maestría De nivel de slayer Para que os den, pues, unas misiones O otras En mi caso, en esta ocasión Ha sido mucho de Mata 30 behemoth de X tipo ¿Vale? Y neogelidor Neutral o radiante Terra o eléctrico Y a su vez hacer 350.000 de daño De aturdidor Le dediqué Una orilla y media noche Y ya me saqué El behemoth de poder Bueno, me fui a una gélida ¿Vale? Y estuve en una isla gélida Y me saqué los 30 Evidentemente Me hice la diaria Que era muy facililla Y tengo más o menos Encargadas Las otras ¿Esto a qué me lleva? Pues a que Me estuve farmeando aquí Los puntitos estos Y bueno, pues ya voy Bastante avanzadillo Para lo poco que juego Voy bastante avanzadillo Muchas cosas no se puede enseñar Hoy Así que voy a pillar Aprovechar A cumplir Aquí una misión De estas de De Me acordaré el nombre Me acordaré el nombre Me acordaré el nombre Una misión de estas De rumores ¿Vale? Oh, mía Que pesito estoy Con los rumores hoy Y ya está Y Arcandryu Dámela La cambiamos por otra Para el siguiente vídeo Que lo tengamos De hecho tengo un vídeo Grabado de rumores Ya antes del Cambio de los 6.1 Que seguramente Lo pondré entre hoy O mañana Y a su vez Pues bueno Ya Continuaremos poquito a poco Ya sabéis que los últimos niveles Es mucho de farmear Encontrar Begemuth Cuesta un poquito Encontrarlos en las islas Y bueno Lleva tiempo ¿Vale? Lleva tiempo Así que no sé Cómo seguir haciendo Lo de los rumores Porque lleva tiempo Así que podría hacer Un poquito más Lo de los tintes En plan Este sé que hemos cambiado Pero claro Es que A ver Esto ya de nivel alto Dice Die fragmento De conseguir un brío Y te sale un cosa A un brío Una vez al mes ¿Sabes? Es como cazar Yo que sé Un Pokémon legendario Y dice Entre una sonrisa De parte no secreta Bueno Esto seguramente Son partes Que en cuanto complete Esta El otro lo tendré Ya hecho Si es entregar partes Tendré de todo tipo Y luego dice Que hace un cosay sombrío Sin recibir más de mil de daño Tendré que buscar otro cosay Y lo tendremos ahí hecho ¿No? Es un poco De caza no sé cuántos Caza no sé cuántos Caza no sé cuántos Ahí está la cosa Reúne biocristales de obsidiana Uno de diez Porque tienes que enfrentarte a diez Un poco de locura esto Ya sabéis cómo funciona Con calma, paciencia y tesón Todo se realiza Y se hace en bollón Mucho bonito me ha quedado eso No sé qué significa No me he enrollado más ¿Vale? Que yo creo que ya hoy Me he enrollado más Para deciros simplemente Que han cambiado la bóveda Y que han puesto skin De pases anteriores Ya está Cambiarán cara a X días Y a farmear Que he dado gustito Y gustir diner Venga, vale A disfrutar de daules Y a cazar el gemón Cuidado con los primas Que son un turetis Venga Adiós Chao